Hola otra vez, ¿cómo estáis? Este piso que os quiero presentar es una auténtica joya porque se trata de un piso de 210 metros construidos y 182 metros útiles que se encuentra en pleno centro de Gijón. Estamos hablando de que estamos en la Calluría y que estamos justo justo al lado de la plazuela. Tenemos absolutamente todos los servicios, la plaza al lado, zona de ocio, museos, tiendas... Cualquiera que conozca Gijón sabrá que la plazuela de San Miguel es el puro centro social, neurálgico y de ocio de la ciudad. Estamos en un edificio, además bastante conocido, de esta zona. Estamos en una segunda planta y así como en el vídeo de ayer os decía que estamos ante un patito feo que se puede convertir en cisne, pues yo creo que esta vez estamos dando una oruga que se puede convertir en mariposa porque hablamos de que este piso tiene unas posibilidades ilimitadas en cuanto a reforma. Vais a ver por el volumen de los espacios, por la altura de los techos, estamos hablando de casi 3 metros, unos 2,80 metros de altura y estamos hablando de que tenemos 210 metros construidos para jugar y para hacer el piso de vuestros sueños. Así que vamos a empezar. Ahora mismo me encuentro en el hall. Acabo de acceder por la puerta que está justo frente de mí. Vale, pues fijaros en el hall las dimensiones que tiene, que puede ser casi las dimensiones que podía tener una habitación matrimonial o un poco más de un piso de nueva construcción. Aquí estaríamos en el hall. Aquí estas ventanas van a dar a un lavadero que hay al lado de la cocina y aquí a este otro lado tendríamos, justo detrás de esta pared, tenemos el salón y aquí tenemos un despacho al que yo voy a acceder ahora. Estamos hablando de que dentro de esos 210 metros construidos tendríamos 5 habitaciones, 3 baños, un aseo, un hall, una pequeña terraza y una cocina enorme. Vale, pues aquí donde me encuentro estaríamos hablando del despacho. Este sería, según entramos al, accedemos al hall, a la entrada, a mano izquierda lo primero que nos encontraríamos sería este despacho. Fijaros el volumen de este cuarto. Vale. Este sería un enorme ventanal. Hay que decir que las ventanas, las porterías son de obra. Habría que cambiarlas. El suelo es un suelo precioso de parque sobre rastereles de una madera que creemos que es pino pero no tenemos la seguridad y que rehabilitado y restaurado sería un suelo que ahora mismo ya es prácticamente imposible de conseguir. Vale. Salimos de esta habitación. Nos volvemos a situar en el hall. Vale. El hall, insisto, la cocina quedaría en la derecha. Y ahora vamos a pasar al salón comedor. El salón comedor es una pieza de unas dimensiones también súper grandes. Ahora mismo creo que podríamos estar hablando de unos 35 metros aproximadamente. Esto sería más la zona de estar. Y aquí, volvemos por aquí, tendríamos esta zona enorme que ahora mismo además está muy poco amueblada con la zona de comedor. Fijaros la preciosidad de suelo que os decía. Este suelo rehabilitado es una maravilla. Y aquí saldríamos a esta pequeña terraza que es estrechita pero que tiene bastante zona para poner plantas, para poner una silla, unas mesas. Y esto que veis justo ahí sería la calle Uriah. Continuamos por aquí. Vale. Vamos a seguir esta perspectiva. Acordaros que por aquí accedíamos desde el hall a la zona de estar. Estamos en la zona de comedor. Vale. Volvemos a salir. Vale. Quiero que lo veáis. Este sería el hall desde el que partimos. Ahora estaríamos en otra especie de hall antes de llegar al pasillo de distribución. Y pasaríamos a la cocina. La cocina es el sueño de cualquier persona que quiera tener por fin una cocina enorme. Inmensa. Fijaros las dimensiones de la cocina. Hablamos de que también tenemos unos pechos de 3 metros de altura. Fijaros el espacio que hay en esta cocina para reformarla como una isleta. Para hacer una zona de cocina, una zona de comedor. Aquí tendríamos la zona del típico lavadero que se usaba antes para lavar las piezas que había que lavar a mano. Que ahora se puede convertir en zona de lavado. Y aquí justo detrás de mí tenemos una puerta que es donde se accedía al montacargas. Y que ahora mismo está cerrada porque tienen muebles guardados. Pero sería una zona estupenda para poder tender la ropa. Vuelvo a dar una vuelta por la cocina para que veáis de qué dimensiones hablo. Para que veáis la luz que entra. Estamos en una segunda planta. Hoy es un día nublado de Gijón. Y fijaros la luz por el tamaño de las ventanas y por la amplitud de los patios. Bien, aquí al lado de la cocina estaríamos en una zona que tiene también una habitación de servicio, un baño completo y una despensa. Vamos a pasar ahora a la habitación de servicio. La habitación de servicio tiene la persiana estropeada. Entonces no podemos ver la luz que hay, pero fijaros el tipo de ventanal para que os hagáis una idea de la luz que tiene. Y tendríamos un baño completo que sería el aseo de servicio incluido en esta habitación de servicio. Aquí tenemos una puerta que nos llevaría a una despensa. Aquí tenemos otra zona de armario. Y para que no os perdáis nos volvemos a ubicar donde estábamos antes. El hall a mi espalda, inicio del pasillo, a mi derecha el salón y el despacho, o un dormitorio y a mi izquierda toda la zona que os acabo de enseñar. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es, nos encontramos a mi derecha con otro pasillo. Fijaros también el mismo tipo de suelo. Vale, en este pasillo nos encontramos con dos habitaciones y un baño. Vamos a entrar en esta primera habitación, que es también enorme. Fijaros las dimensiones. Esta ventana, esta habitación también da un patio, pero fijaros la luz que entra, que casi se vela el móvil. Las dimensiones son también estupendas. Recordamos que son 210 metros construidos, con lo cual podríamos estar hablando de unos 182. Podríamos, no, estamos hablando de 182 metros útiles, con casi 3 metros de altura de techos. Vale. Volvemos a seguir por aquí. Entramos a mi izquierda y tenemos otro dormitorio más. Recordaros que en total la casa tiene cinco habitaciones, tres baños completos, o sea, dos baños completos y un aseo pequeño, pero que también tiene espacio para bañera. Esta habitación da también a la zona por donde salimos a la terraza, al salón, y esta sería lo que veis al fondo, sería la calle Uría, casi a su llegada a la plazuela de San Miguel. Vale, fijaros las dimensiones. Y ahora vuelvo sobre mis pasos, me vuelvo a colocar en el pasillo, vuelvo a tomar la perspectiva para que recuperéis un poco. Cada vez más atrás el hall, el pasillo, esta otra parte, esta difurcación del pasillo hacia la izquierda. Y ahora continuamos y vemos que aquí tenemos un armario empotrado, dos armarios empotrados, de hecho que se pueden convertir en uno en esta parte del pasillo. Y esta enorme ventana que da muchísima luz al pasillo, ¿vale? Fijaros que hemos recorrido una gran distancia desde el hall hasta aquí y fijaros la luz natural que hay a medida que nos adentramos en la vivienda. Y aquí tenemos a mi derecha el último dormitorio y justo enfrente, que no vais a ver, luego me giro, habría otro pequeño baño. Bien, esta es otra habitación doble, que sería la quinta habitación que os estoy presentando, ¿vale? Fijaros toda la dimensión de la habitación, fijaros que hay dos camas grandes, hay un armario enorme de madera, hay una mesita, hay un escritorio, ¿vale? Vamos a cerrar desde esta zona para que lo veáis, fijaros todo el espacio que hay. Y finalmente aquí detrás otra ventana para que veáis que aunque sea un segundo piso, la luz natural se filtra por todos los rincones de la casa. Y detrás, a mi espalda, justo ahora enfrente de mí tendría el hall y el pasillo que acabo de dejar y justo aquí atrás tendríamos otro baño que tiene una bañera justo detrás de la puerta y tendría también ese ventanal. Me doy la vuelta para que me huiquéis, voy recorriendo otra vez hasta atrás para volver al punto de partida, como siempre hago. Si tenéis alguna duda sobre qué tipo de reformas se puede hacer en este piso, cómo sacar las mejores posibilidades a la luz, a los volúmenes, a la altura de techos, no dudéis en contactar porque nosotros tenemos en la agencia un servicio de reformas integrales. Podemos haceros distintos estudios sin compromiso para que vosotros veáis las posibilidades que tiene este piso, salvo que alguien haya visto este vídeo y ya se haya enamorado y tenga claro que este es su piso. Si es así, nos llamáis al teléfono que tenéis en mi contacto o al correo que tenéis abajo del todo en la descripción de este vídeo. Os espero pronto. ¡Gracias!